A nuestros seguidores, estamos en un programa más, Mirada Política al Instante, esta vez con Fernando Gutiérrez Bedoya. Él es candidato alcalde del Cantón Esmeralda. Es importante que nuestros seguidores conozcan quién es usted. Estimado Fabricio, un buen día a las ciudadanías esmeraldeñas. Sí, bueno, adelante ecuatoriano, adelante, expriano. Bien, sí, soy Fernando Gutiérrez Bedoya, esmeraldeño, de familia esmeraldeña, empresario de familia empresaria y política. Nos dedicamos toda la vida, la familia se ha dedicado a hacer política y empresa privada. No soy nuevo en la actividad, fui fundador del PRIAN, aquí en Esmeralda. Milité en lo que es el Partido Social Cristiano, cuando el PRIAN dejó de existir, ¿no? Entonces, ahora con Wilson Sánchez, me ha pedido, me ha dado cargo de la dirección provincial del partido, para tomar un nuevo rumbo y hacer verdadera política, servicio a la ciudad y a nuestra provincia. ¿Qué lo motivó a ser candidato alcalde? Bueno, hay una frase célebre que dice, los hombres o las personas de mal triunfarán si las personas de bien no hacemos nada. Eso lo dice mucho. Esmeralda siempre ha estado gobernado desde hace años atrás por personas que le han hecho mucho daño a esta ciudad y provincia. Entonces, nosotros hemos sido simples actores, pero vemos que siguen y se sigue haciendo daño a Esmeralda. Esmeralda no despega, no digamos que es por sus ciudadanos. ¿Y cómo piensa usted que puede despegar Esmeralda? Esmeralda puede cambiar desde un cambio de actitud, un cambio de actitud desde sus autoridades y esto haciéndole enfoque a sus ciudadanos. ¿En qué sentido? Si una autoridad empieza a hacer las cosas bien, empieza a encaminar a una ciudad, a cambiar sus políticas de acción, a cambiar esa visión como ciudad, entonces la ciudadanía automáticamente empieza a contribuir. Pero si usted ve que las autoridades no hacen nada, las autoridades siguen y siguen con un populismo, que es el que ha marcado esta ciudad, es el que ha hecho tanto daño. Entonces, aquí no hay brújula, aquí no hay un norte, aquí no hay un rumbo y todo el mundo hace lo que quiere, desde arriba hacia abajo. Ahora, no olvidemos que un municipio depende de un presupuesto. Por supuesto que depende de un presupuesto. Y lamentablemente ahorita no sabemos cómo irá a quedar al municipio, ¿no? Pero siempre ha quedado en saldos rojos y ha habido que hacer cuestiones, bueno, las piruetas que llamamos nosotros. En este caso nosotros proponemos, nuestra propuesta principal es ir con la empresa privada, con la inversión privada. ¿Cómo puede ingresar la inversa privada en lo público? A ver, aquí hay que acotar un tema. Aquí la inversión privada anteriormente hubo y fue sacada de Esmeralda. Hablo de la gran inversión privada, hace años. Y eso se ha manejado con los discursos ante la empresa privada, ante Yankee, ante todos los discursos que todo el mundo los conoce. Entonces, ¿cómo trabaja aquí la empresa privada? ¿Qué es lo que venimos proponiendo, tanto en entrevistas y en redes sociales? El municipio debe normar, regular, trabajar en ordenanzas claras, en ordenanzas que al municipio haga un camino y sencillamente con la empresa privada le presente proyectos. Le presente proyectos, pero también reglas claras, donde diga justamente, si tú quieres invertir o para venir a invertir Esmeraldas, necesito que me cumplas todos estos requisitos. ¿Estos requisitos en dónde van? En que me tributes aquí, en que tu domicilio sea aquí, contrates aquí, yo le daré, bueno, vía ordenanza, esto es con el Consejo. Pero ya iba, había que crear una ordenanza para eso. Por eso, esto todo va con las ordenanzas, todo va, pero desencadena de la política de la cabeza principal, de quien da esa política. Entonces, todo esto va vía ordenanzas, donde yo le creo un escenario favorable al inversor, un escenario donde yo tengo que darle garantías, que no le voy a cambiar las reglas de juego. Y esto viene, bueno, como le dije al inicio, yo vengo de familia empresarial, donde conocemos cómo trabaja la empresa privada y aparte muchas amistades con el sector de inversión, que también he trabajado mucho tiempo, y el sector empresarial. Entonces, hay una confianza por ese lado, sabemos por dónde ir, sabemos cómo hacer las cosas, y nuestras líneas de concejales, que va a ir, hoy día estoy presentando la documentación, están enmarcados en hacer eso, enmarcados a ese proyecto, que hay que, a ver, seamos claros, es mirarles qué es lo que afecta. Aquí no hay empleo para nadie, aquí solo está el sector público, que está saturado, está el sector privado, pero es micro privado, que no tiene capacidad ya de hacer nada, porque lo que llega de lo público ya está repartido a fin de mes, y de ahí murió. Entonces, esto estamos viviendo un colapso financiero en Esmeralda, y eso hay que solucionarlo, porque usted y todo el mundo se habrá afectado en esto. Es decir, sus políticas estarán destinadas a crear fuentes de trabajo. Sí, a crear fuentes de trabajo de la mano con el sector privado. De la mano con el sector privado, también tenemos una línea de refinería a la que siempre se le ha querido sacar plata, o solo se busca sacarle plata, con huelgas, con excusas y, bueno, un montón de cosas. Pero no he visto nunca presentar a una autoridad un proyecto, un proyecto al sector estatal, donde diga, no me des la plata, quiero hacer esto. Aquí hay una compensación por los daños causados por años. Sabemos que no podemos curar a esas personas que han sido afectadas, peor las que han fallecido. Pero aquí, justamente, debemos cambiar de la mano también con el sector público, y eso también viene vía ordenanzas. Vía ordenanzas donde, vuelvo e insisto, las cosas deben ser claras. Por decir, que nos construyan un hospital de tercer nivel, una sala de quemados bien habilitada. A ver, hay un hospital el cual no está ocupado en su totalidad. Un hospital que no tiene, tiene la capacidad de atención muy grande, pero lamentablemente no tiene los implementos, no está equipado en su totalidad. Recordemos que cuando se lo construyó, no se lo construyó con los equipos. Los equipos se trasladaron del hospital aquí del centro, hacia el sur. Entonces, donde he escuchado justamente que se pide la clínica de oncología, o que se monte un aparato de estos. ¿A dónde voy? Ese hospital está en capacidad de tener también ese tipo de atención. Hay otros subcentros que están cerca, que también se pueden readecuar. Entonces, hay que saber destinar los fondos. Pero, ¿verdad que el Salud tiene sus políticas claras y el municipio tiene sus políticas bien claras? Sí, no es mi competencia, pero puedo gestionar. Puedo gestionar, puedo pelear políticamente. Esto de pelear políticamente, ¿a qué voy? Esmeralda, todo lo que le ha sucedido ha sido por la falta y por la dejadez de sus autoridades. Porque no guían a su población. No la guían. Y cuando no guías, sencillamente todo el mundo está sin brújula. No sabe para dónde ir. Entonces, aquí vamos a ser claros. Esmeralda, para respetarlas, primero respetemos nosotros y hay que hacerla respetada a la ciudad. Aquí no es exigir respeto por exigirlo. Aquí hay que hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, a nosotros nos respetan, porque nos vamos a hacer respetar. Hay un municipio que debemos, sí, hay que empezar desde cero, como siempre digo. Hay que poner las cosas claras, las cuentas claras. Hay que reestructurar todo. Hay que reestructurar todo. Hay que hacer una reingeniería de procesos en ese municipio. Lamentablemente, las cosas han venido año tras año tras año. No es este periodo. Estamos hablando que son, llevamos ya más de 40 años de problemas. Entonces, y todo está acumulado. Y ahora no hay una casa municipal habilitada. Por eso insisto. Todo va mal. Todo va mal. Si seguimos así, vamos a la catástrofe. No es sencillamente un pueblo de nadie. Usted ve cómo en las paredes llegan actores políticos, pintan las paredes donde le da la gana. O sea, ¿de qué ciudad hablamos? ¿De qué urbanismo hablamos? Entonces, no hay respeto para nada. Aquí no se respeta absolutamente nada. ¿Usted está dispuesto a recuperar todo eso? Sí. Sí. Hay la firmeza de hacerlo. Hay la decisión de hacerlo. Y ahí, yo he conversado en los barrios, en los diferentes barrios, hay el apoyo de la gente para hacerlo. La gente quiere cambiar. Quiere que se cambien sus cosas. Está cansada que se las utilicen. La gente está cansada, aburrida. Que llega el proceso electoral. Todo el mundo le ofrece, regala de todo. Los utilizan, los llevan y cuando ganan, como ya les repartieron tanta cosa, ahora si llegan al puesto y tienen que ir a recuperar su dinero y quedaron en el lodo o quedaron sencillamente en las mismas. ¿Qué nos hace pensar que usted va a ser diferente y que no se olvide de las personas que alguna vez... Yo no puedo decir, primero, soy honesto, no puedo decir, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. Yo tengo que demostrar que lo puedo hacer. ¿Cómo lo voy a demostrar? Llevo propuestas claras, llevo propuestas sustentadas, llevo propuestas que no las he hecho ahorita, las vengo haciendo ya anteriormente. Donde quien me está trabajando y quien está puliendo esto es un equipo, un equipo de trabajo que es mejor que mi persona. Un equipo de trabajo que tiene visión, un equipo de trabajo conformado por empresarios, por personas llegadas a la política y por personas que tienen mayor visión de cosas. Entre esos hay consultores también detrás de este tema. Vamos a una pausa, al volver tendremos la pregunta del público. Señor candidato, ¿cómo usted haría para alcanzar el desarrollo en el sector rural? Dentro de la zona rural hemos estado conversando y dentro de la propuesta va, se enmarca al tema cantonal, al tema general. Donde nuestra propuesta principal es el tema de turismo. El turismo, aquí voy con esto. Nuestro desarrollo turístico tiene que ser integral. Donde incluya las parroquias, incluya todo. Hemos visitado muchas parroquias, otras las conocemos ya, ¿no? Pero sin embargo vemos que algunas tienen cierto desarrollo y otras tienen muchas falencias. Pero todo esto, hay cierta producción que tienen. No es tan grande, pero sin embargo todo esto hay que trabajarlo. Ahí viene el desarrollo con la empresa privada. Donde nos enmarcamos en que las parroquias sean un polo de desarrollo turístico. Por ejemplo, Carlos Concha tiene un río hermosísimo, pero lamentablemente está totalmente contaminado. Ellos vivían antes del turismo, ahora usted va y prácticamente no encuentra nada bueno. Allá habrá que darle agua potable. Servicio básico, eso principalmente. Sí, y justamente entramos... ¿Por qué me desarrollan el tema turístico? Porque todas estas fincas, todas estas parcelas, hasta el mismo poblado, todos ellos con el turismo es una generación y una cadena de empleo muy grande. Usted recuerde que el turismo en el mundo mueve millones. Y Esmeraldas es una potencia turística, pero ahorita de nombre. Porque de ahí en desarrollo no se ha hecho nada. Y vamos justamente a desarrollar el tema turístico y también de la mano con el tema agroproductivo. Muchos dirán que no es mi competencia el tema agroempresa, el tema productivo. Bueno, vía gestión con la empresa privada y en coordinación con las juntas parroquiales, lo trabajaremos. Lo trabajaremos y esté enmarcado nuestro proyecto en ese sentido. En el que, por ejemplo, Carlos Concha ha visto que hay producción de cítrico, cacao y otras cuestiones. Plátano. Vemos que Taviazo tiene un potencial turístico también y tiene cierta producción también de cacao. Vemos, por ejemplo, Mazwa. Es lo mismo. Mazwa es una gran productora de cacao. Pero no tenemos, todo se lo llevan al granel. Todo se lo llevan al granel a otras ciudades. Lamentable, aquí no tenemos una agroindustria que procese eso. Eso nos ha hecho falta. Nos ha hecho falta muchísimo. Y no solo que la procese, sino que se exporte. ¿Pero por dónde? Todos lo exportan por Guayaquil. ¿Por qué no podemos hacer algo aquí para exportarlo por el puerto, por nuestro puerto, que también generaría más fuentes de empleo? O sea, en el puerto viene, y me voy a desviar un poquito, también viene otro tipo de problemas. Que el, el, una, la falta de carga. La otra, políticas, políticas no tan, también públicas, pero en tanto al manejo de otras ciudades que interfieren con el desarrollo del puerto. O sea, esto se maneja más o menos un monopolio que eso hay que romperlo. Pero ¿quién lo rompe? Con el poder político. El buen poder político. Exactamente. Y hay que frentearlo. Y hay que frentearlo. Exactamente. Ahora, este maestro de reactivar el turismo, la producción y todo, como que es un poquito complicado y a largo plazo. Pero de algo hay que empezar. No tanto a largo plazo. Hay un, mire, el desarrollo turístico va agendado desde un corto, porque hay que empezarlo, ya hay que empezar, yo empiezo por la ciudad. Mediano plazo, lo hacemos extensivo a las parroquias, y a largo plazo a todo el cantón. A todo el cantón. En Esmeralda las podemos ver, he subido muchas fotos a redes y muchos comentarios respecto a los miradores que existen. A todos los miradores, no solo uno, el pandecillo. Mucha gente conoce sobre el pandecillo, o el de las palmas. No señor, aquí en los barrios, barrios aquí en las zonas altas, aquí en las riberas hay zonas preciosas. Hemos recorrido ahí por el río el otro día. En la zona sur, hay unos miradores, hay lagunas. Y todo eso, todo eso sin producir, todo eso sin desarrollarlo. Entonces, si involucramos, nuestro proyecto es comunitario e integral. Porque vamos a integrar a la sociedad, a la comunidad, para que ésta se beneficie de lo que deja el turista. No solo local, también nacional y el extranjero. Dentro de eso a lo mejor está el proyecto para poder recuperar el río aquí en Esmeralda, lo que se encuentra a la altura de la barraca y todo. Sí, es que para llegar al desarrollo turístico, no solo es que voy a desarrollar una obra. Por ejemplo, cuando me dijeron el otro día en Vista del Mar, alto. Me indicaron, el alcalde nos prometió hacer un mirador apenas llegara. No los hizo. Yo les indiqué. ¿Ustedes quieren que les mienta también? Yo les digo, se los hago al llegar. Entonces me dijeron, ¿pero por qué no dice eso? Porque ¿cómo te va a construir un mirador primero? Si tiene las calles destruidas. Habrá que empezar a mirar las calles. No tiene alcantarillado. Tiene los cables chorreados. Tiene los puertos torcidos. Para que la gente pueda... El acceso. Yo les digo, el turista llega con un impacto visual. Entonces, el turista ni siquiera va a llegar a la entrada, porque eso es horrible. La entrada, no tiene por dónde entrar. Entonces, empecemos por orden, una planificación. Por eso hablo de mediano plazo. Corto y mediano plazo. Porque hay que empezar a trabajar en orden, con planificación. Aquí tenemos mucho que desarrollar. Ahora, usted me ha dicho, una de las cosas que quería es llegar, planificar y poner orden. De ahí, cuando ya empiece a ejecutar, ¿cuál sería la principal obra? Bueno, empezamos por la legalización de barrios. La legalización de barrios, no solo en el sur, en toda la ciudad. Porque, lamentablemente, el problema es muy grande. Es muy grande. No pueden entrar los barrios si no están legalizados. Ahora, ¿cómo mejoro eso? Yo he conversado con mucha dirigencia y con muchos ciudadanos en ese sentido. Y, sencillamente, ahí viene la parte de los concejales. Donde, por ejemplo, hemos visto los casos de, a lo último, de, ¿cómo se llama? De la lucha de los pobres. Donde se trató esos consejos. Se trató, en la primavera también, se trató el consejo. Hasta el día de hoy, eso está con el ejecútese. O sea, solo fue como decimos, amagi. La intención. Ahora, se fijó un precio, ahora se lo sube. Entonces, ¿de qué hablamos? Eso es seguridad, eso es inseguridad. Todos esos temas hay que tratarlos. Y desde el municipio daremos totalmente, y desde la autoridad que habla, totalmente el apoyo para eso. ¿Por qué? Porque vamos a poner a trabajar a los concejales. Porque para eso llegan. Y eso es tan claro, todo el grupo que me acompaña. Donde yo haré todo, para que no entre solo un proyecto de un barrio. No, señor. Entren varios, muchos proyectos, y trabajen. Porque para eso están y para eso llegan. Justamente para dar solución a los problemas de los barrios. ¿Se plantea una legalización masiva, entonces? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso está decidido. Y eso es lo que hemos conversado. Yo no estoy hablando por hablar, ni tampoco estoy hablando para ganarme el voto y después dejarlos votados como todo el mundo lo ha hecho. Ahora, ¿qué hacer con los grandes proyectos, por decir, Esmeralda? En el centro de la ciudad necesitamos un nuevo sistema de alcantarillado. Eso hay que hacer un estudio, inicialmente. Nosotros no vamos a hacer obras parches, ni tampoco vamos a hacer las cosas por hacer, ni tampoco ser inmediatistas. Todo se va a trabajar vía estudio, planificación, vía factibilidad de los proyectos. Aquí no podemos, bien el otro día me comentaban en Puerto Limón que iban a hacer una planta de tratamiento agua potable. Para hacer un rebombeo hacia afuera del mar. Bueno, el estudio creo que lo hicieron nomás en la zona. Pero aquí no se ha hecho un estudio integral. Hicieron una planta de tratamiento en la burrera. Yo les pregunto, ¿eso funciona? ¿Quién hizo el estudio de eso? Para hacerlo ahí en una isla. Entonces, aquí la cosa es que hacerlas integralmente. Ese tipo de obra y toda obra que se vaya a hacer es con estudio. Porque a donde quiero acceder, no solamente a la empresa privada, no solamente a la banca pública, no solo al gobierno, sino quiero acceder a las líneas internacionales de crédito. Y para acceder a eso, no para que me den la plata, como todo el mundo pide que me den la plata para el bolsillo. No, no. Acceder a estas líneas para ejecutar proyectos con beneficio social y para desarrollo productivo. Entonces, voy a gestionar eso, lo voy a hacer. Quien me diga que no lo puedo hacer, que no es mi competencia, sé que muchas cosas que voy a hacer no son mi competencia o que están en mi propuesta. Pero como autoridad, sí tengo la obligación de gestionar y de que se haga. Sé las maneras de hacerlo. El que me diga que no pueda, pues esa será su limitación, no la mía. A la ciudadanía esmeraldeña, dejarle en claro que se está juzgando en el 2019 su futuro, el futuro de sus hijos. Yo soy padre de familia y al igual que ustedes, yo veo el sufrimiento de sus hijos y de toda la ciudadanía, que anhela días mejores y anhela un cambio, un cambio y un bienestar para sus hijos. Yo les pido hacer conciencia de la situación actual y de lo que hemos pasado. Muchos ven los beneficios personales, aquí hay que ver los beneficios de la ciudad. Y yo les pido que seamos la imagen de Esmeralda, seamos la imagen de un Esmeralda mejor, de un Esmeralda que está a la altura de las grandes ciudades. Ese es mi mensaje para la ciudadanía y les deseo una feliz Navidad para todos. Correcto, muchas gracias. Ha sido Fernando Gutiérrez Bedoya, candidato a alcalde por partido Adelante, Ecuador Adelante, en un espacio más de mirada política al instante. Retornaremos muy pronto.